José María Egea, Director General de Planificación Energética, buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son los hitos que podría destacar de 2014? Pues de 2014 destacaría el fin de la reforma del sistema eléctrico, el inicio y el fin al mismo tiempo de la reforma del sistema gasista, la continuidad en la política de aprisionamientos del grupo con la incorporación de un nuevo contrato de los Estados Unidos y la gestión complicada de la planta de Damieta en Egipto con la falta de gas que estamos teniendo y la búsqueda de oportunidades para alimentar la planta, de las cuales se ha puesto una de manifiesto y ha aparecido públicamente en la prensa y es la que intentaremos gestionar más adelante. Uno de los hitos que ha mencionado es que 2014 supuso el fin de la incertidumbre regulatoria tanto en gas como en electricidad. ¿Cómo ha influido esto en los negocios del grupo? Bueno, han influido de distinta manera. La reforma, la situación eléctrica era mucho más complicada en el sector con unos desbalances en el sistema, unos desbalances económicos del orden de los 3 o 4 mil millones por año durante el año 2007-2008. Era como el tercer o cuarto intento que se hacía para finalizar con el déficit y evidentemente los esfuerzos han sido, los impactos han sido grandes. Podríamos decir que podríamos hablar de unos 400 o 500 millones con todas las medidas que se han ido tomando durante tres o cuatro años. Esto, pues bueno, es un impacto relevante para el grupo pero tiene una parte positiva desde mi punto de vista que se ha terminado con la incertidumbre y se ha terminado con una posición de deuda de las empresas porque era muy elevada. Evidentemente el grupo ha empezado a digerir esas reducciones de retribución mediante programas de eficiencia, etcétera, etcétera y bueno, y seremos capaces de digerir el asunto. Con respecto a la reforma del gas, pues la reforma ha sido obviamente menos traumática porque el problema del gas era menos traumática pero también para nuestra compañía es relevante porque el gas tiene un peso importante. El efecto en el año 2014 ha sido de 50 millones o 45 millones y como la reforma se ha aprobado a mitad de año, en julio, pues en full year eso equivale a unos 90 millones por año. ¿Y 2015 cómo se presenta a nivel regulatorio? Pues 2015 yo lo definiría como algún fine tuning en la parte eléctrica pero desde luego olvidarnos de las reformas ya traumáticas porque el sistema está equilibrado, quedan temas pendientes como siempre en estos, como es la regulación del precio de venta al pequeño consumidor, como es algún decreto de cómo se hiberna la capacidad ociosa que tienen los ciclos combinados y temas pendientes que siempre hay. Pero no esperamos impactos relevantes en la reforma eléctrica. Desde el punto de vista del gas, pues un poco también de lo mismo, no esperamos cosas relevantes. Una de las ventajas competitivas de gas natural fenosa es tener una cartera de aprovisionamiento de gas diversificada de 30 BCM. En este sentido, ¿qué podría destacar de los contratos de aprovisionamiento del grupo? Bueno, destacar en primer lugar que seguimos incorporando nuevos contratos. En el año 2014 hemos incorporado un nuevo contrato de Estados Unidos, lo que nos permite una nueva área geográfica. Segundo, una nueva referencia de precio, que es el Henry Hub, con lo cual se enriquece la cartera desde el punto de vista geográfico de distintos puntos de suministro y al mismo tiempo se enriquece también la cartera porque el precio también se diversifica. Y tenemos elementos Bren, elementos NBP, elementos Henry Hub, lo que es siempre bueno para un manejo de un porfolio tan elevado. Todo eso conjunto con que aumentamos también la flexibilidad porque ese gas es de libre destino y entonces permite llevarlo a diferentes partes del mundo. En su papel de presidente de Unión Fenosa Gas y dada la compleja situación política que está viviendo Egipto, donde se sitúa la planta de Damieta, ¿cómo está la situación? Bueno, pues la situación en el país, desde el punto de vista energético, está mal porque hay un desequilibrio entre el balance oferta y demanda. Esta es una de las razones por la que, según ellos, no recibimos gas en la planta. Las cosas tienden a mejorarse, tienden a ordenarse. La reciente cumbre económica de Cairo, en la que se ha puesto de manifiesto un gran apoyo de todas las economías, no solo del Golfo, sino occidentales y los Estados Unidos, en apoyo al mariscal y los deseos manifestados de los inversores, todas las grandes compañías de invertir en el país, pues es una cosa que puede ser un elemento positivo a tener en cuenta. Como específico nuestro, pues lo que estamos buscando son alternativas de alimentación a la planta. Y esas alternativas están en el Mediterráneo y ahí se están en la prensa y son campos de gas que están gestionados por el productor americano Nobel. Pues sería una gran cosa, creo, ya que hay una planta que está ociosa y es un activo importante, pues poder darle valor con una oportunidad que surgiera de este tipo. Y eso es lo que nos estamos dedicando, al mismo tiempo de reclamar nuestros derechos en los litigios correspondientes que hemos puesto frente a las compañías y al Estado Ejército. Y ya por último, ¿qué retos plantea 2015? ¿2015? Pues en regulación, yo me plantearía hacer fine tuning y hacer cosas de valor para gas natural pequeñas, tanto en electricidad como el de gas y hacer ajustes. Segundo, seguir la legislación europea. Es muy importante la regulación europea con la política del nuevo plan de 2030. Hay un nuevo comisario español que va a dar impulso. Están las interconexiones. Yo creo que ahora, este año, nos toca mirar más a Europa y menos aquí, desde el punto de vista de regulación. Desde el punto de vista de aprovisionamientos, pues seguir gestionando. Tenemos unas revisiones. Este año nos toca importantes revisiones de precios. El escenario de precios ha cambiado tremendamente y podríamos decir que no ayuda a estas revisiones. Los países productores se encuentran más tensos en esta situación. Y entonces nuestra fuerza, una dedicación, vamos a tener mucha dedicación a ese asunto. Y desde el lado de Unión Fenosa, pues me gustaría llegar a algún tipo de acuerdo a la finalización del año con el gobierno egipcio, que permita tener un panorama de unos cuantos más años de certeza en el asunto. Muchísimas gracias, José María. A ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!